Es chorro conocer cómo se trabaja en verdad en una agencia y con clientes reales, obviamente, que te dicen cosas que al final se van a necesitar para después también. El objetivo principal de la OMD School es insertar un ejercicio real a los alumnos para que vean la experiencia de cómo desarrollar ideas y estrategias en muy poco tiempo con un cliente real, el cual pone a disposición de los alumnos un brief y pasamos de la teoría que tenemos en la universidad a la práctica puesta acá en la empresa. En verdad, ha sido una experiencia increíble. Sabemos que es una agencia con gran reconocimiento internacional y máxima. Se nos presenta la oportunidad de poder trabajar con Huawei, que de por sí es una marca que ya está muy establecida, con un brief que es completamente real. Tenemos la oportunidad de trabajar con gente profesional de OMD y creo que sinceramente es una oportunidad que yo le agradezco mucho a OMD y a la Universidad del Desarrollo porque es una experiencia única.